El primer punto que es importante es la petición, a veces no nos atrevemos a pedir, a veces no estamos Más que pensando en nuestro ego y en qué van a pensar los demás si pido Esto es algo que de pronto a algunas personas nos cuesta mucho trabajo, pedir ayuda En el pedir está el dar y no sólo el pedir a nuestros semejantes sino pedir ayuda a las personas que nos rodean Pedir ayuda a nuestro ser superior, a nuestros maestros, a nuestros ángeles, cada quien en lo que crea Que te vayan guiando, que te pongan las señales adecuadas, que te abran los caminos Entonces para pedir ayuda realmente lo que hay que hacer es doblegar el ego Y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo, entonces hay que entrar en una sintonía diferente de humildad y de vibración en el amor Esto, como digo, a veces cuesta muchísimo trabajo porque creemos que nosotros lo podemos todo Creemos que no hay necesidad en un momento dado de pedir ayuda a nadie y la verdad es que todos necesitamos de todos Por eso estamos en comunidades, aunque parezcamos entes aislados y personajes aislados Estamos todos en comunicación y todos formamos parte del todo Entonces realmente hay que aceptar y con humildad que nuestra condición espiritual es realmente corta y realmente bastante limitada Entonces pide ayuda también a tus seres de luz que te están acompañando desde que naciste Tienes ángeles, tienes mucha ayuda y más ahorita en estos momentos tenemos mucha ayuda del universo Entonces pide ayuda porque eso va a permitir que en la medida en que está adentro será afuera Y entonces esto tiene mucho que ver, como te decía, con las leyes y con el poder de las leyes, de los principios universales del Kivalión Realmente, créeme, cuando tú pides, pide y se te dará Esto es cierto porque cuando tú pides hasta los milagros se pueden dar Entonces no tengas temor en pedir Y realmente esto está ligado a también aprender al tercer punto que te voy a comentar que es la gratitud Aprender a ser agradecidos con las personas a las que les pedimos ayuda Y verdaderamente tener esas muestras de amor y compasión que es lo que nos hace verdaderamente seres evolucionados Y nos aleja de la involución Verdaderamente el ser agradecidos La palabra agradecidos es estar en la gracia de Dios Y es una persona agradecida, es una persona que da Que da de muchas maneras Gracias a todos por sus corazones, gracias por su amor Gracias por estar acompañándome Entonces realmente la gratitud no es nada más levantarme en las mañanas y decir Gracias Dios mío y gracias Y acostarme en la noche y decir gracias Creo que tenemos muchos motivos para dar gracias Que efectivamente hay que hacerlo Aprender a dar gracias por todas las pequeñas buenas y malas cosas que nos pasan Porque algunos piensan que nada más tengo que dar las gracias por lo bueno que me pasa Y la verdad es que ahorita que yo me rompí la pierna No saben cómo agradecí el hecho de que esto hubiera sucedido Y es justamente a partir de ese agradecimiento Que realmente las cosas y la forma en que se miran las cosas cambian Entonces hay que aprender a ser agradecido Hay que aprender a dar en ese amor Aprender a tener esa compasión Aprender a tener esos gestos con nuestro prójimo Realmente de qué puedo hacer por ti En qué te puedo ayudar Y eso también es gratitud Y eso realmente expande el amor Y expande tu corazón Una persona que verdaderamente no puede tener un gesto amoroso De compasión, de misericordia Con gente que ha pasado por su vida Que pasa por su vida Realmente es una persona muy mezquina Porque no puede amar Entonces este sentimiento habla de un corazón Verdaderamente pobre en el amor Con una pobredumbre en el amor Entonces hay que aprender a amar Y amar significa aprender a dar también Y a dar porque no esperando que alguien me lo regrese Sino verdaderamente porque me nace hacerlo Y cuando a alguien no le nace Pues esto también habla de cómo me muevo yo Cómo sé dar y recibir amor Y esto es parte de lo que tengo que aprender a dar La gratitud es la memoria del corazón Y el que agradece merece en sí mismo Entonces aprendamos a ser agradecidos Y aprendamos a dar las gracias Y verdaderamente nuestro mundo empieza a cambiar La abundancia Hay gente que quiere tener abundancia Pero se siente verdaderamente que no es merecedor Se siente chiquito Y nunca se dice ¿Por qué voy a dar gracias de un dinero que no tengo? O porque voy a dar gracias de una salud que no tengo Porque como tú decidas verte Esto es lo que tú vas a transmitir al universo Lo que vas a proyectar Entonces yo decido verme Yo soy saludable Yo soy amor Yo soy abundancia infinita Yo soy prosperidad Cómo yo decido verme Es una elección Acuérdate El principio del mentalismo Entonces lo que tú pongas en tu mente Es fundamental Entonces Otro punto fundamental Para tener una vida plena Es el desapego Hay que aprender a desapegar Es más Yo estoy convencidísima Que una de las lecciones Que prácticamente todos nosotros Hemos venido a aprender En esta vida Es justamente a soltar A desapegarnos De personas De cosas Del pasado De lo que fue De Inclusive De familia Tenemos que aprender A soltar Tenemos que aprender A liberarnos Y a pensar Y a pensar Que la gente Es nuestra propiedad Tenemos que dejar De pensar Que La novia Que tuve hace 30 años Tengo que seguir En contacto con ella Y eso no me va a permitir Estar en un presente Porque este Este personaje Me está jale y jale ¿No? O sea Hay que soltar Hay que liberar Hay que dejar ir Porque las personas Este Que se suben A tu tren ¿Eh? Tienen que ser ¿Eh? Realmente Vivir el momento Presente contigo Nadie puede estar Al lado de alguien Donde su vida Está llena De ciclos abiertos Entonces Necesitamos cerrar Los ciclos Y necesitamos Cerrar los ciclos En cuanto a relaciones Y más ahora Que nunca Donde con todos Estos eclipses Que se vienen Este próximo mes Realmente Este es el momento De hacer grandes cambios De tirar todo Lo que ya nos sirva De vaciar tu casa De cosas viejas De vaciar tu vida De personas Este Con las cuales Ya no tienes Nada en común Estuvieron hace 30 años En tu vida O 40 Ya no eres Ese niño Ni ese joven Ni ese adolescente Ya no tienes Nada que ver con ellos Hay que dejarlos ir Soltar Bendecirlos Con amor No hay que pelearse No hay nada Simplemente Chao Bye Gracias por todo Lo que me diste Este Y a seguir Porque el tren De la vida sigue Entonces El aprendizaje Sigue El camino Sigue Pero no hay que Quererse Aferrar A algo O a alguien Forever Entonces hay que soltar Hay que desapegarse ¿No? Entonces Todo lo que Va uno viviendo Siempre es nuevo Entonces Cuando uno Vive desapegado Entonces Siempre Está abierto A un presente Maravilloso Y lleno De nuevas Experiencias Y este es otro De los De los puntos Fundamentales ¿Cómo vivir En el presente Aquí y ahora? Si estoy Apegado A lo que fue O estoy Futurizando De lo que será Me pierdo Soy el gran Ausente De mi presente Me pierdo Mi vida Me pierdo Mi propia vida Por no Estar aquí Y ahora Disfrutando De esto que tengo De esto que soy De esto que me está pasando De esto que estoy Viviendo Y realmente No No pongo El campo Ahora sí Que al ser Lo considero Como la madre tierra Como el campo Para volver A plantar Todo lo nuevo Y esto De desapego Lo tengo que aprender A hacer Porque además Son ciclos Son duelos Son muchas cosas Que tengo que empezar A sanar Y precisamente Es parte Lo que quiero Invitarte En el curso De sanando Mi yo interior Donde vas a soltar Y liberar Muchísimas cosas Que traes Que ya no sirven De esta vida Y de otras vidas Entonces Esto te va A liberar Muchisísimo Inclusive A nivel Kármico Que es otro De los factores Que veremos Un poquito más adelante Otro factor Fundamental Es recordar Entre estos puntos La atención En donde Pones tu atención Y tu energía Crece y acontece Si yo estoy poniendo Mi atención Y mi energía En determinada cosa Que además No quiero Que me suceda ¿Qué es lo que va a suceder? Justamente eso Alguien me comentaba El otro día En una sesión Es que yo Me había pasado La vida Diciendo Que no quiero Un hombre Divorciado Y entonces Me llega Un hombre Que me enamoro Que es divorciado En donde Pones tu atención La mente No registra No Entonces ¿Qué te está pasando? Entonces Donde pones tu atención Y tu energía Eso es justamente Lo que vas a crear En tu vida Y si tú Estás poniendo Tu atención Y tu energía En cosas que ya no existen En cosas que ya fueron O en cosas Que ni siquiera Han sucedido Estás mal Te van a ir Te vas a perder Y te pierdes Este El momento presente El aquí El ahora Esto es lo único Que existe Este momento Este momento Ni siquiera El día de hoy Este momento Es lo único Que existe Así que disfrútalo Gozalo Se ha agradecido Vívelo intensamente Realmente Con toda tu alma El quinto punto Sería la intención La intención ¿Qué significa esto? Comencemos con un planteamiento ¿Por qué Las mismas acciones Realizadas A algunos Les salvan De determinadas situaciones Y a otros Hasta las condenas ¿Qué es lo que hace La diferencia Entre uno y otro? Bueno Esta respuesta A veces Tiene incluso Que ver Con el karma Yo a veces Tengo La buena intención De hacer algo Por alguien Que amo Por alguien Que quiero Por mi hijo Por mi pareja Por cualquiera De mis compañeros Y entonces Con toda la buena intención Hago algo Por él O por ella Con la intención De ayudarle De salvarle De protegerlo De cuidarle Pero ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede Es muy sencillo Es que Cada vez Que yo intervengo Interfiero En el plan divino Y entonces Esta persona A lo mejor Para crecer Para evolucionar Para aprender Su espíritu Había elegido Pasar por determinada Experiencia Y entonces Yo Sin saberlo Y con Todo este amor Y con toda la buena fe Y con Con toda la intención De que mi hijo No tenga una mala experiencia Trato de salvarlo Y en ese Tratar de salvarlo Estoy impidiendo Su propio crecimiento Y evolución Que gracias A esa experiencia Hubiera tenido No sé si me explico En este sentido Porque a veces Queriendo Dicen por ahí Ayuda más El que no estorba Y es real Incluso Generamos Que el karma Se nos venga Hacia nosotros Porque hay situaciones Donde a veces Intervenimos Y lejos De hacerle un favor A la persona Le estamos Generando Que no aprenda Que no crezca Que no evolucione Y que no Pueda salir adelante Por sí solo Cuando en realidad Todos podemos Salir adelante Por nosotros Solos Es más Si no puede Salir adelante Entonces pedirá ayuda Y si necesita ayuda Entonces estará dispuesto A realizar los cambios Necesarios Porque ¿Qué es lo que sucede? Tú intervienes ¿Eh? Con tu buena intención Y esa persona Al final No hace los cambios Dice Ah, ya me lo resolvieron Pues ya entonces Ya no hago yo los cambios Y entonces No le permitimos Evolucionar Con una de las lecciones Que probablemente Esa persona Había decidido Había elegido ¿Eh? Aprender En esta vida ¿Eh? Y tu interferencia ¿Eh? Hizo que todo esto Se frenara Entonces Bien importante Tenemos que aprender A usar la ley De la no interferencia Y a ver En dónde y cómo Ponemos nuestra intención Porque a veces Nos creemos Y esto nos pasa Mucho a las mujeres Como mujeres Como mamás Este Como parejas Le voy a ayudar Le voy a proteger Le voy a impedir Que se caiga A veces hay que dejar Que alguien se caiga Porque Llegará hasta el fondo Pero del fondo Solo hay un camino Y es hacia arriba ¿Eh? Entonces esto Le enseñará A valorar A aprender A crecer A superarse Y le dará Un gran estímulo De que si se puede ¿Eh? Y si se puede Realmente Levantar Cuando alguien se cae El sexto punto Es la abundancia Es entender Que la La abundancia Es un punto Muy importante En nuestra vida Así que ya somos Abundantes ¿Eh? Realmente Es nuestro Derecho ¿Eh? Eh Nos hace Pensar Que somos abundantes Nos hace recordar Lo mucho que ya tenemos Lo mucho que ya somos Lo mucho que disfrutamos Diariamente Si aprendemos a valorar Cada una de las cosas Este Por grandes o pequeñas Que sean Desde tu hogar Tu casa Este Tu cuerpo Tu salud Tu bienestar Tu familia Tu familia Tus hijos El amor Tu trabajo Eh Comida en el refrigerador Luz Gas Agua Teléfono Empieza a dar gracias O sea Darte cuenta De lo abundante Que ya eres ¿Eh? No necesitas Compararte con nadie Simplemente Tienes que aceptar Que ya Soy abundancia Que ya Soy verdaderamente Maravilloso Y abundante En todos los aspectos De mi vida Y eso Cuando empiezas A darte cuenta De eso Y agradecer Justamente Por eso Eso es lo que Empiezas a irradiar Y de eso Empieza a llegar Más a ti ¿Qué es lo que pasa Cuando tú estás En la frecuencia Vibratoria De la carencia De que no tienes ¿Eh? Pues que eso es justamente Lo que atraes A tu vida Entonces lo que necesitas Es sintonizar Con esta parte De tu ser Que te dice Eres sumamente abundante Eres grandioso Eres maravilloso Eres un ser divino Eres un ser valioso ¿Eh? Yo soy esa alegría Yo soy esa abundancia Yo soy ese bienestar ¿No? Entonces Nuestro enfoque Positivo y alegre Se va a manifestar En todo En nuestra vida En todo Lo que vemos Plasmado Entonces Las nuevas puertas Nuevas oportunidades Realmente Se van a abrir A tu paso Y en tu camino De manera constante ¿Eh? Porque tú estás vibrando En esa frecuencia Y eso es lo que vas A atraer Mucho más Eh De eso Entonces Hay que verdaderamente Entender Que ese punto Necesita ser Creído Lo que es creído Lo que es creído Es creado ¿Eh? En tu vida En tu día a día ¿No? Les mando Un hiper abrazo Muchos besos ¿Eh? Les deseo Una semana Fantástica ¿Eh? Y que verdaderamente Esté llena Y colmada De bendiciones En cascadas Para todos ustedes Un abrazo Con mucha luz Y mucho amor Los amo Namasté Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.